El obispo de la diócesis Idirapuato, José de Jesús Martínez Cepeda, pidió respetar los resultados de la pasada elección y hizo un llamado para que no se promueva la violencia. Yo creo que las autoridades tendrán su camino que hacer, ¿no? Yo lo que puedo invitarlos es a la prudencia y a la moderación, porque la violencia no nos va a llevar a ningún lado. Yo creo que se deben respetar los resultados, pero sí les recomiendo prudencia a todos, porque cuando llega a un momento de exasperación tan alto, pues no se puede decir que sea solo de un lado, ¿verdad? Lo anterior lo detalló después de que en varios municipios se han dado manifestaciones en contra de los resultados, como en el municipio de Pueblo Nuevo, donde la manifestación se salió de control y concluyó en el saqueo a la presidencia municipal, dejando daños de más de un millón de pesos, donde el regidor de Pueblo Nuevo, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, fue uno de los que entraron a presidencia municipal, según consta en un video. Aunado a ello, el obispo cuestionó por qué las autoridades no tomaron cartas en el asunto antes de los hechos. Yo no sé por qué las autoridades electorales no tomaron medidas antes, ¿verdad? Pues ya ahorita hay que respetar los procesos con mucha prudencia, ver cuál es lo que tienen que seguir, pero es responsabilidad de ellos. Ellos encontrarán el camino, yo le pido a Dios que los ilumine mucho y encuentren el camino de la pacificación, la negociación y el esclarecimiento de la situación, porque a fin de cuentas, si lo que quieren es vivir en paz, pues no pueden estar continuamente que asalto de mata unos y otros, ¿verdad? No es vida. Edith Domínguez, Zona Frank.